La vida cambia Dice que hay un millón de cosas que no quieres recordar No tengas miedo de volverme a desear No te haré daño si pasemos en el baño Del lugar donde se pueda flotar No te haré daño si pasemos en el baño No te haré daño si pasemos en el baño No te haré daño si pasemos en el baño ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!